Hola a todos nuestros seguidores de la plataforma SinFronteras.media. Es un gusto estar con ustedes una vez más para compartir nuestros diálogos de esperanza, nuestra lucha y trabajo y concientización para ver la realidad que vivimos y el compromiso que como cristianos asumimos para transformar el mundo en la casa común, en el reino de Dios. Como Jesús ha pedido que todos tengamos vida y vida en abundancia. Y hoy queremos trabajar un tema que es muy querido también al Papa Francisco, que es el tema de la misión, la misión de una iglesia que está siempre en salida misionera, una iglesia que recibe misioneros, una iglesia que envía misioneros. Y hoy tenemos la dicha de tener con nosotros el Padre João Pontes, Él es de Mozambique y ha sido destinado como misionero a trabajar aquí en Ecuador. Y actualmente él se encuentra trabajando en San Lorenzo, en el norte de la provincia de Esmeraldas. Y queremos dar la bienvenida al Padre João para que comparta con nosotros hoy su experiencia misionera, el trabajo que está realizando en San Lorenzo. Y podamos así también despertar en nosotros esta conciencia de que todo bautizado es un misionero, todo bautizado está comprometido con el anuncio del Evangelio. Bienvenido, Padre João, para compartir con nosotros hoy su experiencia misionera. Muchas gracias, Padre Alcides. En este momento, él quiere compartir la experiencia misionera, partiendo siempre de esta idea de que todos somos misioneros y misioneras, por la gracia de Dios. Usted es africano y de Mozambique, un país que también ha recibido muchos misioneros y actualmente es un país que también necesita todavía de misioneros para el anuncio del Evangelio. Pero también es una iglesia que está abierta y envía misioneros a otros lugares del mundo. Usted como misionero comboniano ha sido destinado a trabajar aquí en Ecuador y especialmente en San Lorenzo. ¿Cómo te encuentras como misionero africano en tierras ecuatorianas? Esa es una buena pregunta, ¿no? Porque la primera cosa que siempre tenemos como dificultad, pero no tan dificultad, es ese choque cultural, ¿no? Cultural, porque siempre uno sale de un contexto. Hay una cosa que, por un lado, uno un poco tiene que acostumbrarlas. Uno. Dos. Ventaja, porque el hecho de ser misioneros, somos llamados a que nos acomodemos a la realidad que nos encontremos, pues, tal que sea. Así que yo hasta ahora lo que puedo decir es que estoy contento a compartir la fe con el pueblo en el que me ha enviado en San Lorenzo. Digo que estoy contento dando trabajo o dando lo que puedo dar así en la comunidad norte de San Lorenzo. Y siendo misioneros siempre lo que nos queda no es hacer, sino más bien ser, estar con la gente. Por eso es lo que me llama más atención en el que estando en Mozambique, estando en Ecuador, me siento cómodo, feliz, porque más que dar, tiene que estar con la gente. Antes de llegar a Ecuador, usted ha pasado por un proceso de formación, de preparación. Y usted ha estado también un tiempo en Lima, estudiando, preparándose para venir al Ecuador. Así que en este tiempo también has entrado un poco en este contexto latinoamericano. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Sí. Primero, primero, que antes de que hiciera la experiencia de teologado en Lima, estuve haciendo así la experiencia de noviciado en Portugal, en Santarín. Así que el tema de salir no fue una dificultad, porque desde ya no viciado, ya había salido. Dos, estando en Lima, primero fue un choque porque fue un contexto latinoamericano, nuevo. Sí, muy bien, estuve en África, en el postulantado, no viciado en Portugal, y la teología fue en Lima. Pero Lima fue como si fuese una ocasión de prepararme más o menos en un contexto donde que tarde o iba a estar como Ecuador. Así que la teología lo hice ahí, pero siempre fue una ocasión de aprender más. Creo que un contexto desde África para Lima, pero no fue fácil, pero poco a poco, al inicio no fue fácil, el tema de la cultura. Pero más tarde la cosa quedó y así me acostumbré, la teología misma y también en la cultura. Eso fue una buena experiencia, así digo, desde Lima. Sí, todo esto tiene un origen, tiene una historia. ¿Cómo se sintió el llamado de ser misionero y misionero combuñano en tu realidad en África, en Mozambique? Muy bien, muy bien. Primero, yo vengo a Mozambique, es un contexto en el que tenemos como cuatro realidades, norte, centro y sur. Así siendo, vengo de una religión que se llama Beira, que es Sofala, Beira, también la parte costera del país. Y ahí en mi parroquia no había padres combuñanos, simplemente eran unos padres, como se llama, padres blancos, los misioneros de África. En esta experiencia, yo diciendo, en verdad, nunca pensaba un día ser y estar con su compañero o ser misionero. ¿Por qué? Porque me gustaba siempre el deporte, el fútbol. ¿Ya? Entonces, como que en esta parroquia había un padre que decía que los chicos no pueden jugar en esa cancha sin que participaran en la catequés. Entonces, yo estaba dentro de este contexto y no quería saber nada ni la catequés, ni la iglesia, fui obligado a participar, que es decir, así a las catequés, obligatoriamente que me inscribieran para después jugar en el fútbol. Y esto, poco a poco, más que entrar con el fútbol, me gustó la participación, las misas, los encuentros juveniles. Y esto, como que ya quedó algo mío, pues, ¿no? En esto. ¿Cómo que se llegó a partir de la vocación? Después de la participación como catecumbre, entramos en los papas bautistas, confirmación. Ya era un joven activo en mi parroquia. Pero la intención ya no era esa, era deporte, fútbol. Porque el padre no aceptaba uno que no era católico para participar en la cancha. Pero poco a poco ya se maduró la idea. Llegó un cierto tiempo en el que hubo la feria vocacional, en el que estuvieron en mi parroquia los jesuitas, combonianos y también salesianos. Ahí, como que me llamó la atención una experiencia de un padre que ahora vive. Es un padre mexicano llamado Filomeno Sella Sella. Entonces, él habló un poco de los misioneros, de quién son los combonianos. Entonces, me llamó la atención su testimonio misionero, en el que siendo un mexicano, estuvo allá en Beira, compartiendo su fe con mi pueblo. Yo también dije por dentro, y mira, este viene de lejos, compartiendo la fe con nosotros. Entonces, también, yo también un día, por eso que también sea parte de ellos, que también comparta mi fe con otros pueblos. Entonces, poco a poco, esa idea se ha madurado a punto de pensar en estar con los combonianos, y no con los jesuitos años, sino más bien para también compartir la fe a otros pueblos. Así, más o menos, salió y se iba madurando la idea. Y así que llegaste a Ecuador. Sí, sí, sí. Bueno, llegando aquí en Ecuador, como misionero comboniano, te han destinado a trabajar en la parroquia de San Lorenzo, en el norte de Esmeraldas. Sí, sí, sí. Ya hace cuánto tiempo que estás ahí? Tres, tres, tres años. Sí, sí. ¿Cómo es un poco el contexto, la realidad un poco social, política de esta región norte de Esmeraldas? Sí, la realidad. Muy bien, una buena pregunta. También una pregunta exacta. Porque antes de estar en un contexto como este de San Lorenzo, me ayudó también la experiencia que tuve en el Perú, en la región de Pangoa, norte de la ceiba. Entonces, el contexto también era el mismo, una situación de indígena, gente sencilla, pero también gente que sufría bastante con la situación de la inseguridad. ¿No? Uno. Dos. Y como que sentí como si fuese algo que, que sé, ¿qué tengo que dar yo? En un contexto como este, en el que el pueblo mismo sufre el tema de la inseguridad, de las drogas también. Entonces, estando en la zona de San Lorenzo, donde me han destinado, se sabe muy bien, es un contexto fronterizo entre Colombia y Ecuador. Todo pasa por ahí. Y en las comunidades que estoy, prácticamente son tres realidades. La zona costera, que es la zona del mar, la luz indígena, y la zona de litoral, donde hay grupo militaramente afro. Muy bien. El contexto es el mismo, ¿no? Estamos en un contexto en el que, entre los que entran, inmigrantes, los que salen, todo esto también es una convulsión de inseguridad, y también implica un poco echar la mano para dar la esperanza a ese pueblo. Porque sinceramente, que el tema de la inseguridad, no es que el tema de escuchar, es de vivir. También se mira mismo con las misas que celebramos en cada semana. Entonces, esto me llama la atención y también como que me motiva a decir que, mira, en momentos difíciles que el pueblo está sufriendo, hay que estar con ellos también. Dos, todas las comunidades nuestras, tanto del mar, indígena, bien como de la carretera, vive lo mismo. Es decir, no tenemos líderes permanentes, no están siempre ahí, porque deben salir. Dos, también, las que el tema juvenil son jóvenes, que menos de las veces también, están metidos en situaciones difíciles, ¿no? Entonces, la idea ahora, particularmente, para el tema juvenil, es como crear iniciativas, que más o menos podemos vitalizarlas, de que salga un poco de un ambiente, que nos lleva a un buen término, a una buena vida. Entonces, el tema de los valores, las formaciones juveniles, también de los líderes locales. Yo creo que esa experiencia de San Lorenzo, es un tema muy delicado, aparte del tema social, pero también se nota de que hay que echar un poco, la parte moral y cultural, porque si queremos jóvenes buenos hoy, hay que tener en cuenta buenas familias hoy, ¿no? ¿No? Entonces, creo que es un trabajo que estoy haciendo, tanto de la zona indígena, como la zona del mar, teniendo en cuenta que son zonas bien distintas, en su contexto. Primero, en tema de localización, porque para indígenas estamos hablando de tres horas para llegar hasta allá, después el carro no llega, tenemos que caminar. Entonces, el trabajo también es tema de las visitas periódicas a estos pueblos. Estamos diciendo que estamos con ellos, aunque pase lo que pase, nunca los hemos abandonado. No, creo que hasta ahora, el trabajo pastoral, estamos poniendo en tres focos, visitas, sacramento y formación. Están las familias, y también los sacramentos, apoyándoles, también el tema de las formaciones juveniles, y también de los adolescentes. Creo que el trabajo, ahí está, estamos echando ganas. Y prácticamente así, el trabajo más directo con las comunidades indígenas, que pueblos indígenas de ahí, y concretamente, ¿qué tipo de trabajo hacen ustedes con estas comunidades? Muy bien. Estamos hablando de 33 comunidades en general, tanto del mar, el litoral y indígenas. Solamente indígenas tenemos como 10 comunidades. De las 10, estamos hablando de que las 7, podemos estar periódicamente, porque por ahí estamos cerca, en cada mes, visitándolas. Y las otras, por tema de la distancia, ahí quedamos como entre dos meses, ahí estamos presentes con ellas. ¿Cuánta localización? Son 10. ¿Y qué comunidad? De las 10, tenemos dos grupos, los awas y los chachis. Y la mayoría de ellos son awas. Ya estamos diciendo que son 7 como awas. Y pocos son los chachis. Y en esto, también se nota que la realidad también es bien distinta entre ellos. ¿Y qué trabajo estamos haciendo en concreto, tanto para los indígenas? Sobre todo, estamos a incentivarlo, a promoverlo, el tema de la formación de los líderes locales. ¿Ya? Y con esto tenemos frecuentemente las formaciones, no desde ellos, sino más bien desde la comunidad, hacia la sede parroquial que es en San Lorenzo, en cada dos meses. Formamos ellos, líderes locales. Entonces, el tema de la formación de los líderes, y también, por ahora ya, el tema de la dinámica con los jóvenes, que se llama aquí, intercambio juvenil, entre las comunidades, unas y las otras. Hacemos intercambio juvenil. Son encuentros, llegamos también con un deporte entre ellos. En la otra zona, donde hay más presencia afro, porque en el norte de Esmeraldas, ahí tiene una presencia afro muy grande. Y con los afros, ustedes también tienen una visita periódica, o también a veces las distancias dificultan también el trabajo? No, para la comunidad de afro, ahí hay más facilidad, porque las comunidades afro, casi todas, las que estamos apoyando, podemos ir y regresar al mismo día, no hay problema, porque ahí llega también la comunidad, el carro, no hay problema. y el trabajo también para ellos es más, como se llama, acentuado, porque estamos a ver, que ya tenemos programas fijas, de la celebración litúrgica, y también los grupos formativos, son fijos, ya, sabemos que, primera semana del mes, los vamos para tal comunidad, tal comunidad, ellos ya saben, porque es fijo, ¿no? lo cual implica decir, en un mes, conseguimos lograr, todas las comunidades, de la zona litoral, afro, ya cubrimos, en un mes, por eso, para las comunidades indígenas, como que ya no, no puede, capítulo, marcan para otro mes, más o menos, en cada dos meses, vamos a tener comunidades indígenas, ¿no? yo creo que el trabajo es este, pero también, si notan una gran diferencia, de la, de la juventud, tanto como indígena, bien como afro, porque, con los afro, tenemos bastantes, ¿no? de ellos, y como que hay, mucha, que se, participación, y también, que se, hicimos lo mismo, implementamos, lo que llamamos, intercambio juvenil, es decir, toda la actividad, desde la parroquia, que yo organizo, también incluyo, tanto indígenas, bien como los afro, pero muchos, los que participan, son los grupos afro, porque todo lo que hacemos, hacemos las comunidades afro, ahí mismo. Ya, en todo este contexto, principalmente, en el centro de San Lorenzo, cuenta la cuestión de la inseguridad, de la violencia, en estos últimos tiempos, ¿cómo es? Sí, por ejemplo, en estos tres meses, hemos visto que la situación, había, aumentado, ¿por qué? Porque era normal, en una, en una semana, estamos a celebrar, tres o cuatro, muertos, ¿ya? sepillo, una a las diez, otra a las once, entonces, a veces, tenemos el tema, de que mira, podemos juntarlos, porque no podemos usar, que sea, usted quiere a las tres, otras cuatro, otras, entonces, pensamos con las familias, y juntamos, eso nos revela, el nivel, ¿ya? de la inseguridad, y el nivel también, del caso tan peligroso, que está viviendo el pueblo. Estos son los que vienen a la iglesia, los que conocemos, pero hay otros, que sabemos, que ya están difíciles, que han muerto, pero no vienen a la iglesia, van directamente al cementerio, estamos a decir, que si decimos, que son diez, o once, hay más, porque hay otros, que no conocemos, no viene a la iglesia, para sí mismos, entonces, creo que, y también, hay semanas, o meses, en el que, a veces, no hay nada, total, no hay ninguno, lo cual implica decir, no es que, no hubo, hubo, pero, un número más bajo, no, entonces, yo creo que, hoy sí, hay una temporada, donde estamos ahí, con un caso horrible, no, por aquí, por allá, por allá, en todo caso, también, para las misas, de la sede, las hemos también bajado, en términos de la hora, porque la gente misma, no puede participar, a una hora así, también, todo el mundo, tiene que ir a tiempo, a su casa, no, creo que la inseguridad, pues, no parecer que algo, que estamos viviendo, pero, ahí está, ahí está, y hay momentos, difíciles, mismo, que uno mismo, tiene que presenciar casos, difíciles, en las capillas, diciendo, padre, hoy día, no vienes, porque, porque hubo una balacera, por allá, no puede ir, tú no puedes ir, y también, hay momentos, que dice que padre, morió así, pero usted, no puede ir, no podemos traerlo, porque, si usted lo trae, también, ahí habrá un poco de conflicto, con otra, con otra esposa, entonces, uno mismo, tiene que salir, hacia la familia, según la bendición, y ahí van a llevarlo, ¿no? Entonces, son los casos, que uno vive con ellos, pero también, uno nota, en la cara, en el rostro, de cada gente misma, nota, en su rostro, la dificultad que vive, la inseguridad, y también, hay un cuento, que como comunidad, ya los hemos bajado, cuando a la hora, hasta aquí, nada más, no podemos seguir más allá, por causa de que, el tema que vivimos, entonces, creo que, esto, no solamente en el centro, porque últimamente, hace como dos semanas, dos meses, lo que no había, en el campo, yo, ya, a tres años, no había, pero ya hubo dos meses, que ya presenciamos, muertos, desde el campo, tanto, como un daguerre de Palma Real, en la zona del mar, bien como, como un daguerre de San Javier, en la zona de carretera, pues hay muertos, entonces, creo que, poco a poco, también la cosa, está bien, y necesitamos, pero, en estos últimos, tres meses, no sé, en este estado, de excepción, ha bajado, un poco, sí, 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 porque con, con estado de excepción, yo, también, hubo, una bajada, considerablemente, sí, considerablemente, sí, sí, considerablemente, y también, como la gente, mismo, no, tampoco, que sería, ya podía más salir, y estaba más, tranquilo, mismo, hasta en la ciudad, entonces, eso también, daba la impresión, de que hubo una bajada, de la inseguridad, por un tiempo, pero, como dije siempre, hay momentos, como que una cosa, que oscila, no, sí, si, ahí estamos, ahí estamos. Usted también compartía, que ahí, ustedes están, en la frontera, exactamente, entre Ecuador, y Colombia, sí, es una zona, de tráfico, tráfico, sí, sí, es una zona, de migración, migración, sí, sí, como está, actualmente, hay muchos, que migran, que pasan, eso, estamos notando, de que ha bajado, ¿por qué? Porque en los años, o mismo a meses, en nuestra casa, hasta la parroquia, tenemos ahí, como, abrigarlos, pues, los inmigrantes, pero, como que ahora, había tiempo, que había bastante, familias enteras, jóvenes, adolescentes, que venían, desde Colombia, por un fiamataje, y también, venezolanos, que venían por allá, hasta menos, ya no había, que el espacio, de como abrigarlos, si hermanos, que no, por ahora, estamos totalmente, completos, no hay espacio, sin embargo, ahorita, se ve, de que la cosa, está más tranquila, de que, ya no hay muchos, que vienen, pidiendo, auxilio, y también, hay que, un también, como se llama, es también, el punto de la comunidad, de, como se llama, de esos jesuitas, esos hayas, ellos también, dan una mano, ya más fuerte, ¿no? porque si hay, un buen número, digamos que no, pueden ir, a la zona de la haya, ellos también, les dan otras direcciones, de como asegurarse, en la cuestión, de la habitación, entonces, por ahora, yo digo, de que está, hay un número, bien bajo, los que vienen, pidiendo, el apoyo, y eso nos hace pensar, de que ya no hay muchos, que salen, desde allá, para acá, y si ya nos hace pensar esto, sí, sí, dentro de que usted ha compartido, de esta experiencia bonita, que estás realizando, en San Lorenzo, este trabajo, de integración, con los jóvenes, porque, un poco la realidad, que a veces, en el campo, o sea, también en San Lorenzo, no hay muchas, posibilidades, de formación, de preparación, de los jóvenes, y es muy fácil, que también, ellos van a buscar, a mejorar su vida, en otros lugares, o sea, hay también, un movimiento, de jóvenes, que, se mueven, de un lugar, a otro, pero, cuál es la perspectiva, que ustedes tienen, con este trabajo, de formar, esas lideranzas, para ayudar, a las comunidades, y también, para que ellos, también, sean promotores, de una vida mejor, ahí, para sus pueblos, muy bien, también, la pregunta, a nivel, de la, de la, la vicaria, apostólica, ahí tenemos, lo que llamamos, de la escuela, de la acutis, ya, son de los líderes, entonces, en esta escuela, hemos visto, sobre todo, para el campo, desde el año pasado, los jóvenes, que están con nosotros, como que, da un poco, una esperanza, de que, pueden dar, una comunidad, en sus propias, comunidades, entonces, de estos, hacemos una pequeña, de selecciones, en cada comunidad, sacamos dos, tres, o uno, y juntos, nos damos, así, la posibilidad, de que, haga ese curso, en Esmeralda, la escuela de acutis, para que, porque los mismos, hemos visto, que, casi todas las comunidades, la mayoría, son ya, idosos, son líderes, ya, vejitos, ya, los mismos, también, para las misas, son los mismos, ellos que cantan, ellos que hacen todo, entonces, con esa juventud, que están siendo, formados, en la escuela, acutis, poco a poco, ellos mismos, serán líderes, de propias comunidades, la esperanza, cual es, estamos viendo, de que, no será ahora, pero en el futuro, los mismos, están ganando, la experiencia, de como, grupo, algo así, si es mismo, autónomo, de su propia comunidad, es una experiencia, de nosotros, y también, estamos añadiendo, con otras formas, de formación, en este lado, de intercambio, porque, en cada intercambio, juvenil, ponemos un tema, el tema, de los valores, de respeto, responsabilidad, cosas así, que a veces, para ellos, como que, hay que tenerlos, pues, ya, hay un plus más, en lo que aprenden, en la escuela, de acuti, y también, lo que poco damos, a nivel, de nuestra parte, del campo, sobre todo, a los jóvenes, del campo, y eso también, incluimos siempre, a los chicos, si son indígenas, entonces, yo creo que, de los tres, que se reencuentro, que hicimos, hasta ahora, este año, incluimos, tanto, del mar, indígenas, de la carretera, todos los jóvenes, que haya un poquito, de esa interacción, no había, pero, que haya un poquito, de esa interacción, también, aprenden con los temas, entonces, la esperanza es, de que, estamos dando, una mano, desde, a nivel, de los valores, cristianos, que es, responsabilidad, algo así, que está, aparte, de lo que es, la doctrina, porque, es, también, allá, en la formación, también, la parte, de la doctrina, también, los valores, creo que, hay una esperanza, que un día, esos, jóvenes, en lugar, de estar, en los, malos caminos, caminos, malos, nos lleve, a la muerte, también, hay la chance, de que, un día, estén, buenos caminos, porque, allá, es más fácil, llevárselos, a malos caminos, por el contexto, que vive, y también, por lo que es, anhela, pero que no hay, tema de empleo, o algo, algo, entonces, también, es una posibilidad, estar con ellos. Otra cuestión, también, que creo que, ustedes, la trabajan, porque, esmeraldas, el norte de Esmeralda, también, es un, un foco, un foco de minerías, ilegales, la cuestión, de la palma africana, de la destrucción, del medio ambiente, ¿cómo ustedes, conviven, un poco, con esta realidad? Y, esto, yo hablo, en un punto, más concreto, concreto, a nivel de la comunidad indígena, ¿ya? Con los indígenas, ellos mismos, por ejemplo, hay una comunidad, que ahora, mismo, líderes, dicen, que no, que no, padre, ya no podemos, avanzar, avanzar, ¿por qué? Porque, hemos notado, que las empresas, mineras, quieren, en esa zona, de las tierras, y, ¿cómo que hace? Conectan, poco, los jefes locales, que son propios, indígenas, hay unos, que aceptan, porque, por el cambio, de una carretera, como, he dicho, que, la carretera, no es fácil, es difícil, para llegar hasta allá, entonces, es lo que dice, ok, damos esa parte, pero, pero usted nos apoya, en una buena carretera, para el pueblo, unas comunidades, aceptan, es una idea, es una idea, consensual, entre, pero, otras no, en caso, que no acepte, ya también, hemos visto casos, de amenazas, de propios, líderes indígenas, hacer amenazas, por las empresas, porque no aceptan, que ellos entren, en su pueblo, dicen que dañan, entonces, yo creo que, la gran dificultad, es conciliar, a este pueblo, que ellos, quieren una vía, buena, ya, pero, a cambio de eso, tienen que desear, entrar, la minería, que haga su trabajo, entonces, tanto, nosotros, como líderes, religios, ponemos, una mano, aquí, miren, vean un poco, la cosa, porque, el tema, de la autoridad, es fundamental, entonces, todo esto, también, entra, en como que, dar una conciencia, vital, a la comunidad, y creo que, también, para los jóvenes, comunidad, indígena, unos, están por allá, pero, como que, que puede ser más, ellos aceptan, porque, hay trabajo, hay trabajo, también, ellos mismos, creo que, no es un tema fácil, porque, tanto, para la comunidad, como, para las empresas, hay un punto, ahí, que debe estar, un poco, deseclar, porque, para la comunidad, también, hay un poco, de necesidad, como dije, hay comunidades, que, poco a poco, están aceptando, que nadie, entre, por ejemplo, hay una comunidad, que se llamamos, de, cambiar, ahí, la carretera, es feísima, vamos, por ahí, con la camioneta, dejan, tres horas, caminar, con lluvia, con rodo, porque, no, padre, aquí, no dejamos, nadie que entre, sabemos, que un día, que van a entrar, todavía, está, madre, de pueblo, de pueblo, entonces, es un gran, desafío, amenazas, hay, pero, también, hay un punto, ahí, que es, parte más, eclesial, tengamos, también, en cuenta, y, creo que, dificultad, siempre, como dije, padre, hay, así, presencia, de, palmera, palma, africana, si, hay presencia, también, pero, como, por un lado, hay unos que aceptan, que ellos entran, pero, también, hay otros que se cierran, y los que se cierran, el tema, es la amenaza, y hay otras cosas. ¿Cómo ves, así, la cuestión, de tu experiencia, de fe, en África, y tu experiencia, de fe, en Ecuador, hay cosas parecidas, que usted se identifica, o estamos en mundos, así, totalmente, diferentes? creo que, creo que, podemos decir que, hay semejanza, pero también, hay diferencia, ¿no? En los que nos unen, yo, creo que, tanto, en Mozambique, en África, en Estadal, como, también, en América Latina, es, esta, presencia, de que, la iglesia, la misa, tiene valor, uno, la Eucaristía, tiene valor, ¿ya? Porque, en Otado, ¿no? Aunque, no podemos ver, en cuestión, de número, cantidad, pero, como, la permanencia, ¿no? Porque, viste, en Mozambique, también, comunidad, donde tú vas, por ahí, solamente, encuentras, poca gente, pero, ahí está, ¿ya? Muy bien, aquí, también, la diferencia, yo digo que, el tema, te llaman, de la, ¿cómo se llama? Devoción popular, ¿no? La devoción popular, he visto, bien como, también, en Perú, y aquí, yo, lo veo, ¿no? Es muy fuerte, la devoción popular, ¿no? Porque, a veces, la gente, puede, 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 no, ir a la, a la misa, pero, cuando hay fiesta, de, de un santo, de pueblo, ya, ahí está, ¿ya? A veces, tú, termina la misa, te dice, padre, falta agua bendita, usted no me echó agua bendita, usted tiene que poder, pero, en Mozambique, ¿no? En Mozambique, no, misa, agabó, agabó, pero, si hay momentos, así, oportunidades, pero, creo que, estamos juntos, en la misma, en la misma, la misma fe, ¿no? Son, diferencias poquitas, pero, creo que, es el mismo Cristo, que nos unen, ¿sí? No hay tan, tan, que diferencias, como, como se puede esperar, y me siento bien, ¿sí? Muy bien, Juan, así, para ir concluyendo, un poco, nuestro diálogo, de esta experiencia, bonita, que estás, realizando, como misionero, comuniano, aquí en Ecuador, un mensaje, así, de esperanza, para nuestros jóvenes, también, para provocarlos, quien sabe, Dios llama, a algunos, ahí, para, también, seguir este camino, misionero, de Ecuador, ir a otros lugares. Sí, sí, padre, porque, primero, yo digo, de que, aquí, yo, nunca he pensado, un día, en estar con los comunianos, ni ser, mi, misionero, pero, lo importante, es mirar, la fe, desde la experiencia, de uno mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque, la vida, tiene valor, ¿ya? Tú, tienes valor, como jóvenes, entonces, lo que te, lo que va a contar, ahorita, no es lo que tú eres, porque, a veces, uno piensa, ah, yo, no puedo, tú, tú, fue una mala vida, no puedo seguir, eso, no cuenta, lo que cuenta, es lo que tú, eres ahora, y lo que quieres ser mañana, ¿no? Entonces, para la juventud, por ejemplo, digo eso, para nuestra juventud, del campo, allá, por veces, piensa, ah, no, ¿sabes? los que necesitan cambiar, entonces, tú también puedes cambiar, siga a Cristo, y Cristo también te espera, gracias. Muchísimas gracias, padre João, por compartir con nosotros, esta experiencia, experiencia misionera, este intercambio misionero, África, Mozambique, Ecuador, Ecuador, Mozambique, porque también, hay misioneros ecuatorianos, que también, fueron a Mozambique, o están en Mozambique, entonces, creo que es bonito, este intercambio, de experiencias de fe, para compartir con los pueblos, y creo que es una riqueza, muy grande, que tenemos como iglesia, y también como misioneros, que somos enviados, en tantas partes del mundo, entonces, gracias, padre João, por este testimonio, y creo que también, nos ayuda, a tomar conciencia, de la necesidad, que nosotros, como iglesia, tenemos, de ser esta iglesia, en salida misionera, porque no podemos, estar aquí, a esperar, que la gente, venga a la iglesia, sino que nosotros, salgamos al encuentro, donde ellos están, los pueblos, marginados, las poblaciones, originales, indígenas, afros, que creo que son, los privilegiados, los pobres, del anuncio, del evangelio, entonces, creo que, si, el testimonio, nos ayuda, a tomar conciencia, de que, si, somos una iglesia, enviada, en misión, misión, geográfica, misión, las periferias, existenciales, como, como nos pide, el Papa Francisco, que tengamos, que estemos atentos, a estas situaciones, a estas realidades, donde, por detrás, de todo lo que, la pantalla, a veces, no presenta, hay personas, personas, y, toda, toda persona, tiene derecho, a vivir, dignamente, su vida, su fe, su experiencia, como pueblo, como cultura, como etnia, y, todo lo demás, entonces, si, hemos escuchado, la experiencia, bonita, del Padre João, aquí, en Ecuador, especialmente, en San Lorenzo, y, ustedes, también, a veces, las dificultades, los medios, para llegar, tres horas, de camino, para llegar, a una comunidad, a veces, la carretera, es difícil, difícil, que, todo eso, también, exige, a veces, medios, económicos, para poder, esta tarea, porque, a veces, las ayudas, no caen, del cielo, entonces, ojalá, nos sensibilicemos, por estas, realidades, misioneras, que, todavía, hay, aquí, en Ecuador, y, también, nos, seamos, solidarios, y, podamos, así, también, colaborar, con lo que, podemos, para ayudar, a tantos, misioneros, que, están, en Ecuador, principalmente, también, por el oriente, donde, hay, tantas, dificultades, y, que, ahí, es necesario, el anuncio, del evangelio, muchísimas, gracias, a todos, que, nos, acompañan, en nuestras, redes, sociales, en esta, plataforma, y, muchísimas, gracias, padre, João, gracias, gracias, ok, entonces, sigamos, conectados, conociendo, este mundo, misionero, con el testimonio, bonito, de tantas personas, que han dedicado, su vida, al servicio, de la misión, y del evangelio, muchísimas, gracias, y, 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 Gracias por ver el video.